Pero mi pana es mandarina Hola mis amigos, estamos aquí en Gran Hogar Que lindo, hoy es el día del amor y la amistad Y vamos a entrevistar a los amigos para preguntarles algo bien bonito ¿Eres mandarina? ¿O eres obediente? Vamos a preguntarle aquí a nuestros amigos que van pasando por almacenes Gran Hogar La número uno a nivel nacional Vamos con el primero No, soy obediente Usted es obediente ¿Cuál es la diferencia entre obediente y mandarina? Mandarina es un mandado y obediente que obedecemos ¡Qué profundo! ¿Listo? ¿O sea no es lo mismo? No es lo mismo ¡Me dijo es la misma! Hay que darle flores a las damas ¿Hay que darle flores a las damas? ¿Y a los damos? Hay que darle también ¡Ay! ¡Ay casi me caigo amigo! ¡Muy buena! ¿Es su nombre? Mi nombre es Fernando Santos Fernando Canto Vuelta yo hago lírica ¿Usted canta? No ¿No canta? Oiga estamos preguntando por el día del amor y la amistad ¿Usted es mandarina o obediente? Yo soy mandarina ¿Usted es bien mandarina? ¿Mandarina de la cáscara gruesa o de la fina? De la cáscara gruesa De la cáscara gruesa ¿Usted es el típico que le dice la mujer? Mi amor Hazme a ti al mercado Y usted corre Sí Mi amor Lava los platos Y usted los lava Los lavo Y usted es el que pide permiso Mi amor Me voy con mis amigos Ya la ve Ya planché Ya le di de comer a los niños Claro ¡Lo quiero a él! Oiga y estamos en el día del amor y la amistad 14 de febrero Y nuestros amigos Los colaboradores de Gran Hogar No se salvan de esta pregunta ¿Tu nombre? Jefferson Stalin Román Pacheco Jefferson Stalin Román Pacheco ¿Solamente te pregunté tu nombre oye? Bueno Jefferson Jefferson Oye Jefferson ¿Tú eres mandarina o? ¿Le hacemos la pregunta bien? ¿Tú eres mandarina o obediente? Por ahora nada porque no estoy con pareja ¿Y si tuviera pareja que fuera mandarina o obediente? No es lo mismo pues ¿Es lo mismo? Obediente Obediente ¿Y qué diferencia hay entre mandarina y obediente? Obediente que este No sé este Mandarina que se deja mangonear Se deja hacer de todo A ver ¿mandarina o mangoneado? Yo estoy preguntando a mandarina Ahora tú me metiste el mango ahí Por ahora casi lo mismo Mandarina o mangoneado se deja hacer de todo Obediente solo que realiza las tareas de sus hogares ¿Y tú si realiza las tareas de tu hogar? Yo si ¡Ay mandarina gracias! No digan nada Ya nos exhibiste Y así estamos con los amigos de Gran Hogar A grande a tu vida Gran Hogar